Tres nevadas aún tienen paralizada gran parte del centro de Estados Unidos. El gobernador de Wisconsin declaró estado de emergencia y en Colorado, miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados para rescatar a conductores varados en las carreteras. Mientras tanto, el sureste está bajo alerta de severas tormentas y posibles tornados. Janet Rodríguez, Amplía. En Green Bay, Wisconsin, muchos amanecieron con barredoras de nieve en mano, tratando de hacer a un lado la coposa capa blanca que arropa la ciudad. Apenas llega la primavera y piensas que llega el calor, nos sorprende una fuerte nevada, dijo este residente. Aquí, el gobernador ha declarado estado de emergencia por el paso de la fuerte tormenta que se espera deje hasta un pie de nieve en algunas localidades. Minnesota también está bajo la alerta por el paso de este sistema, que comenzó en el oeste y se traslada al centro y este del país. En Colorado, la tormenta arrojó más de 30 pulgadas de nieve durante su paso, dificultando el tránsito por carreteras. En Denver, el aeropuerto tuvo que ser cerrado por la falta de visibilidad. Que hay nieve, es el trabajo que tenemos que, el contrato que tenemos que cumplir. Los remanentes de la tormenta se hicieron sentir en Dallas, donde una lluvia de granizos tomó por sorpresa a sus residentes. La tormenta pasó muy levemente por Chicago. Aquí solo trajo lluvia, helada y temperaturas muy por debajo de lo normal. Más al sur, en Luisiana, en un tornado categoría F1, se llevó el techo de esta casa y causó devastación en el barrio de Lake Charles. Y en Billings, Missouri, lluvias repentinas dejaron parado a este autobús escolar en medio de una carretera. La tormenta ahora se dirige al área de Nueva Inglaterra. En Chicago, Yanis Rodríguez, Telemundo. Gracias por ver el video.